Muy buenas noches, estamos en la nave del Ayuntamiento de Mérida. Hoy inauguramos lo que es la Feria Encuacuil 2016. Pues les invitamos a venir acá al stand del Ayuntamiento de Mérida, a Cultura. Aquí estamos dando talleres, espacios lúdicos para niños, también para adultos, para que aprendamos a hacer manualidades, aprendamos a hacer experimentos, clases de jarana, mucha diversión. No falten, estamos acá todos los días, de lunes a jueves, de 3 de la tarde a 10 de la noche, viernes, sábado y domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Vengan, no falten, se van a divertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!